No es así, amigo, no, tú no te prestas la roma con tu hermano igual. No, 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 ay, no. Ustedes se prestan otra cosa, pero la... Oye, 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 pero todo bien. Ahora que me acuerdo, sí, porque tú pasaste a los dos cuartos. Pero en algunos casos, pero en un lado... Pero la verdad, yo he ido a Besos Salón y me he ido al cuarto uno donde tu hermano me lava la cabeza y me corta todo el juante, te corta. Por eso se prestan al cliente. Es una experiencia diferente ir a Besos Salón, por favor. Son ignorantes, no les hagas caso. ¡Mira, mira, mira! Ah, no, no, no. Ah, no. ¿De qué se disfrazó? ¿De árbol de Navidad? No. Está jodiendo. De lucecita. Pero de un árbol de Navidad, pero no sé de qué se... Pero no les queda mal el vestido, Juan. Está bien, yo no digo que no les queda mal, pero se está yendo para una van premier de una película. Se supone que es exclusivo. Correcto. ¿Qué debió ponerse? ¿Qué se pone uno para una van premier de una película? Si es película peruana, yo voy en huevos porque por lo general son todas falas. Michelle es adivina. Michelle es adivina. La que le anticipó y le quemó el vestuario fue la hermana. Correcto. Correcto. A ver, otra foto, por favor. Ah, no. Ahí también. Sí, ahí está, ¿no? Eso es una transparencia. No sé qué... Sí, pero hay momentos y hay momentos. Hay momentos. Hay la que le toca y le toca. Y no puede... No, ni siquiera son gemelas. Tienen ángulos diferentes. Ya Michelle, no sé, está tan angulosa que la cara es delgada, es diferente. La otra niña está como... Esa angulosa es que está ayaxonada, digamos. O sea, está Michael yaxonada, más o menos. Está Michael yaxonada. Ya se ayudó la niña, ya se ayudó la cosita. Y ya se defienden en el Twitter como corresponde. Vamos a ver qué dicen, qué han escrito en Twitter. A ver. No nos prestamos, nos compramos iguales. Somos hermanas. Claro, yo estoy de acuerdo con ellas. Nos compramos iguales y somos hermanas. ¿Cuál es el problema? Ahí está, pues, igualito. Se compra... Pero acuérdate que hay tiendas en Estados Unidos que son en sale, que ahorita no más va a ser. ¿En qué están? Dos por uno lo compran. No, no, chicos, no, no, ¿en qué? Ahorita en sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Dos por uno. En sale. Rapidísimo. En sale. Están en sale, las tiendas están en sale, dice. El Black Friday. El Black Friday. Claro, la noche oscura. Todo el mundo compra y compra y compra y compra dos por uno las niñas. Es verdad. Yo también, yo si pudiera comprar diez por uno, te digo que obvio, Juan. O sea, no está como parada. Economía ahorita. ¿Quién no ha comprado dos por uno? A ver, vamos a ver, siguiente fotos. Los guachampos. Igualito. Igualito. Bueno, no hay nada peor para una mujer, para cualquiera, ¿no? O sea, que a él con el mismo vestido, el mismo traje, en una reunión. Eso es fatal. Yo entro por un lugar y me escapo por el otro. No, yo sé. Siempre. Yo sé que a él te entra por un lugar y le sale por el otro. ¡San! ¡Vamos! Y ahí fue la Milek, ahí dijo, ¡no, me voy! Entonces, Sheila, imagínate cruzar las alas. ¿A quién le queda mejor ese vestido? No, a Milek. ¡A Milek de lejos! ¡Siguiente foto! ¡A Milek de lejos! ¡Otra más! Ahí también, de lejos, a Milek. Oye, pero... Pero, espérate, no entiendo. No, pero Sheila está abajo o arriba. ¿Cuál de las dos es Sheila? A ver, igual. La de rojo o la de negro, no entiendo. ¿Cuál de las dos es Sheila? Sheila se pintó el pelo de morado, no entendí. De azul, lo está con lentes ahí. No sé. ¡Siguiente foto! ¡Siguiente foto! ¡Ale! ¡Ah, no! Ahí está. El más guay... Voy a decir como él dice que el guachapo de lo... Porque ahora desde que yo vivo en Perú, la gente ya aprende. ¡Qué atrevido eres, pavón, por favor! ¿Qué? Porque desde que yo vivo aquí en Perú, los chicos ya se han aprendido. Por favor, o sea, él ha tenido moda acá. Dime, ¿qué hace? Yo, la verdad... ¿Qué hace? ¡Huevadas! ¡Huevadas! Eso es. Yo le digo, mamá, por favor, ¿qué haces girando en la mañana? Pero, pero... No, yo me quedo como... Esa musculosa. No, a Pato. El Pato está churrísimo ahí, mi amor. Sí, pero la muscul... O sea, a ver. A gemelos deben estar ahí los dos. A no ser que Sheila las haya vestido igual todos los dos. ¡Siguiente foto! Oye, pero verdad, estos flacos se visten... Es igualitos. Es bien rochoso, ¿ah? Es el mismo polo. Se visten... Sheila no ha cambiado de gusto, por lo visto, ¿ah? Pero... A mí me gusta el pantalón del Pato Parodi, te digo la verdad. A mí también. A mí me encanta el cuerpo del Pato Parodi. Él es divino. Sí, bueno. Y el mismo sea la juventud. Le voy, pero claro. Le vas, ya. ¡Oh, oh, oh! Tú le vas. Levantando cada monstruo. Está otro no va a levantarse al Pato. ¡Ay, jamás! Pon una botella de whisky al medio y tienes a todos los locos ahí al medio. ¡Pato con Pato! ¡Claro! No, yo hoy día conozco el método Barbarán. Botella y whisky al medio y vienen las mosquitos. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ah! ¡A la siguiente foto! Esto sí es un crimen. Esto, por favor, esto es un crimen. Ese es un guineo de Halloween. ¡Oh, oh! Eso era la previa. O sea, dijo, voy a probar mi disfraz de Minion de Halloween en el matrimonio. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, amigo. O de repente es su año nuevo, pero en el Paramount. ¡Oh, oh, oh! ¿Tú qué? Tú, 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 digamos, ¿cómo podríamos cerrar este bloque? ¿Cómo? ¿Qué consejo le das a la gente, mi querido Juan? Que hay Instagram, hay Pinterest. Y por último, el nuevo canal de Besos Salón en YouTube que va a ver ahorita, mi hermano. ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! Todo lo mejor renovado. Pero claro, todo. ¡Qué bueno, porno! Hay que hablar. ¡Oh, oh! O sea, no hay nada mejor que seguir hoy en día. Instagram, Pinterest y todo lo mejor en moda. Y ahí están ustedes. En todo lo que uno puede ver, vanguardia, color. Y esta niña... ¡Gracias, paletazo! ¡Gracias, paletazo! ¡Gracias, gracias! ¡Gerco, muchachos! A ti que le gusta el tacu-tacu y también el chaufa, por eso un tacu-chaufa sale espectacular, ¿no? Aunque a veces la unión de dos cosas no sale tan chévere. Si juntas a Loco con Plaqueta, mira lo que sale. ¡Loqueta! Que sí son mucho más chéveres, ¿no? Pero... Ah, perfecto. Una cosa. Hay uniones que sí son mucho más chéveres, ¿sá? Como por ejemplo la que tengo acá. Mire, a mi lado. ¡Gerco y Gildemeister se unen para traerte la semana del automóvil! Donde la unión hace el descuento. Así es. ¡Gerco y Gildemeister se unen para darte un super descuento de hasta 40% por 5 días! ¡Mira! ¡Mira! No dejen de ir a la semana del automóvil, ¿verco y Gildemeister? Del 25 al 29 de noviembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club. La entrada es libre porque la unión hace el descuento. ¡Gracias, ¿verco y Gildemeister? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Esta es la noche es mía! ¡Esta es la noche es mía! ¡Ey! ¡Ya llegó, Gildemeister! ¡Ya llegó! ¡Por favor, a mí no! Señoras y señores, viene el más... Me voy a poner en suspenso, carajo. ¡Ya! Viene a apoderarse de nuestras mentes. ¡No! ¡No! Ha dicho... ¡Qué pena que no esté loco porque lo hubiera curado la adicción! Dice que a Claqueta le va a quitarlo Torreja. Que a Richie le va a quitarlo... ¡Está directamente desde Ecuador! ¡Barack, el hipnotizador! ¡Barack, el hipnotizador! ¡Barack, cómo te va? ¡Te quito, te quito! ¡Qué durmío! ¡Oye, oye! ¡Te durmió! ¡Echa el agua, echa el agua! ¡Oye, tan rápido! ¡No, gracias Barack! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo que eres a Barack, eh! Bueno Barack, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Es increíble Barack, eh! ¡Vamos! ¡Qué pasa! Bueno Barack, a ver... A ver, vamos a ver si hipnotiza a Richie Boy. ¡Richie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh tú le dije Richie! ¡Ah! 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 Richie, por favor, siéntete, denle más monitor al micro de Barack, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Necesitas silencio absoluto o qué necesitas? Prácticamente es algo de silencio. Silencio absoluto. En sus casas también, cállense. Ya. A ver, Richie, ¿no? ¿Cómo quieres que lo intente dormir a Richie? ¿Rápido o lento? Rápido. Violentísimo. A él le gusta así. Violentísimo. Violento. ¿Cómo quieres que te intente dormir? ¿Rápido o lento? Despacio. ¡Oh! 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 ¿Seguro? 0-0-8-5. Mucho gusto, soy Barack, a dormir profundamente. ¡Oh! ¡Se loco! Perdón que me cruce frente a la cámara. ¡Oh! Tranquilo y relajado. ¿Está dormidito? ¡Oh! ¡Richie! Está tranquilo, está dormido. No le hagas eso, maestro. ¿Qué hacemos? ¡Richie, amigo! ¿Qué hacemos? Le quitamos la plata, maestro. Y las zapatillas. ¿Qué podemos hacer? A ver. Usted haga lo que quiera. Ahora, cuando yo cuente tres, Richie, va a despertar. Vas a hacer... Que se quite el... No, que se quite el pantalón. El pantalón y se quede en calzoncillo. Sí se puede este programa, aguanta todo. Que se quite el pantalón. Que se quite el pantalón. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Muy bien. Cuando cuente tres, Richie, te vas a despertar, va a estar empezando a hacer un poco de calor y te molesta el pantalón. Te vas a quitar el pantalón. Cuando yo cuente tres, vas a despertar, hace un poco de calor y te vas a querer quitar el pantalón porque el pantalón te molesta. Te produce mucho calor. Cuento tres, despertarás, mucho calor hace y el pantalón te molesta. Te vas a empezar a quitar el pantalón. Cuando yo cuente tres, uno, dos, tres, despierta. Bueno, esa es la cuestión. Más o menos así se trabaja con la gente. Así es lo que se implica, entonces. Así es. En todos lados. Bueno, miren, qué increíble. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué calor que hace aquí en el set, por Dios! ¡Qué calor! ¡Es el aire! ¿No sientes calor, Richie? ¡Ala, Richie! ¡Fabio, el aire! ¡Qué increíble, oye! ¡Qué calor! ¡Ritchie! ¡Fuchi! Está mucho más fuerte en calor ahora. Está cada vez más fuerte. Yo siento como que me quema todo. Y qué bestia, ¿no sientes que la gente está como... Me da ganas a mí de sacarme todo. Me quiero sacar la ropa del calor. Sí, está muy fuerte el calor. ¿Cuántos grados estaremos? ¿50 grados más o menos? No tengo la menor idea. ¿Cómo 70? ¿Puedo hablar con él? Sí, habla, habla con él. Mucho calor. ¿No te gana de sacarte todo? No. Sí, sí, no le creo. Qué increíble, qué calor que hace. Y ahora tiene más calor. Más calor tiene ahora. No, más calor tiene. Dios mío. Camiseta, camisa fuera. Fabio, qué calor. Fuera la camisa ahora. Fuera el pantalón ahora. Te voy a sacar la llave del calor que tengo. Oye, la llave del carro la voy a dejar aquí porque el calor... La llave me da calor. No, no. Qué calor que hace. Qué horrible. Está todo aguanto, ¿no? Abajo pantalón ahora, fuera el pantalón. Qué calor que hace. Mucho calor. Qué calor que hace. Horrible el calor. Qué calor. Oye, yo no puedo quedarme con el pantalón del calor. Tú, sí. Vamos, nos sacamos el pantalón. Qué torrenzo. Sí, qué calor. Por Dios, qué calor que hace. Oye, qué calor. Muy fuerte, ¿eh? Más. Más calor. Más calor. Despierta, despierta. Rencito, por favor. ¿Qué pasó ahí? Quiero saber. ¿Qué pasó, Richie? Explique. ¿Qué pasó, Richie? ¿Por qué te has quitado la ropa? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿En qué pensabas? Richie, ¿pero por qué te estabas quitando el pantalón? No sé. Es calor. ¿Cómo es eso? Así es. A dormir. No. No. Y ahora, y ahora, algo más fuerte. Cuento tres, vas a despertar. Ya. Tan pronto yo te ponga mis lentes, observarás a toda la gente que están desnudos. No. Pero el camarógrafo que yo toque, le vas a ver que tiene algo de metro y medio de largo. Y del grosor de una gaseosa de tres litros. No. Cuando cuente tres, despertarás. Tan pronto te ponga mis lentes, verás a toda la gente desnuda. Pero el camarógrafo que yo toque, le verás algo de metro y medio de largo y del grosor de una gaseosa de tres litros. Te ríos. Vamos, calcio. Uno, dos, tres, despierta. Eso sí. Por favor, pruébate. Estos lentes. Vamos a modelar. ¿Qué tal Richie? Hola. Hola Richie, ¿qué tal? No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. Qué asco. Qué asco tienes. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Richie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están calados. ¿En serio? Amigo, ¿me haces un favor? Sí. ¿Así? A ver, muévete. Así y así. Tolón, tolón. Deja esta cámara. Gracias, tenla tú. Tolón, tolón. Y ayuda, pues, cuñado, que estamos en... Ya, vamos. Apurete, apurete. Así, ve. Echa. Muévete, mueve, mueve, mueve. Muévete, mueve. Concha con esta, concha con esta. Con esta, con la uno. La bestia. Caicho de chala. ¿En serio? Saca, saca la mano. Así. Saca. Caicho, déjalo ver. Haz así, haz así. A la mierda. No. Oye, pero pregúntame qué tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? Es grande. ¿Te gusta o no te gusta? A ver, pero, espérate. Pero, ¿grande qué? ¿Grande qué? Su huevada. Bueno. Maestro, rencito, por favor. Pasa, rencito. Rencito. A ver, permítame los lentes. Gracias, Richie. Ala, Richie. Qué locua. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Vamos, vamos. Siéntate allí. Al toque, maestro. Barak. Va directamente desde Ecuador. Barak, en la noche es mía. Tranquilo. Cierra los ojos y descansa. Es un sueño muy bonito.